Que lo ve, te cantamos con mucho cariño, zapatea de paisano A un ratito muy volví, ahora aquí le cantaré A orilla de carretera, allí ubica que lo ve Esta lengua originaria, el nombre de ese lugar Les digo que significa, a través de mi cantar El conjunto playa y sol, no traduce al español Que lo ve, quiere decir, una piedra frente al sol Que lo ve, tiene mujeres, de belleza sin igual Dos hombres trabajadores, muy alegres de verdad ¡Cosera, cosera! Que lo ve, que lo ve, una piedra frente al sol Que lo ve, que lo ve, pueblo de mi inspiración Que lo ve, que lo ve, una piedra frente al sol Que lo ve, que lo ve, pueblo de mi inspiración Saludo a los profesores de primaria y preescolar Que a los profesores de la tele, también a la autoridad Celebran la candelaria, la gente de que lo ve El día 2 de febrero, bienvenido sea o sea Baito fneo de basquetbol, buenos premios les darán Enfrenten los cuetones, que en la pieza sonarán Y se arranca un broche de oro, esa pieza patrona Dirigen de la candelaria, con un baile popular Que lo ve, que lo ve, una piedra frente al sol Que lo ve, que lo ve, pueblo de mi inspiración Que lo ve, que lo ve, una piedra frente al sol Que lo ve, que lo ve, pueblo de mi inspiración Para los conductores de las camionetas pasajeras Reciban el saludo de Mila y el Sol Las percusiones de Valeria Auraya Saborcito Ángeles Bell y su saxofón de oro Y Ángeles Bell Música 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 Música